El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, dijo este lunes que hay una investigación abierta con respecto a un supuesto soborno para la compra de los aviones supertucanos. Mientras que el presidente del Colegio de Abogados, Zurún Hernández, y el vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaño Guzmán, considera que se debe llegar al fondo de ese asunto. Brasil está concluyendo, nos ha remitido algún tipo de documentación, estamos en espera de otras documentaciones y en su momento yo voy a... O sea, el caso no está dormido, como se ha dicho. El caso no está ni remotamente dormido. Las autoridades tienen la obligación de investigar hasta las últimas consecuencias esa declaración, esa denuncia tan grave que envuelve nada más y nada menos que un funcionario del anterior gobierno. Nosotros entendemos que el Ministerio Público debe continuar las investigaciones. Pero es importante desmontar todo lo que alrededor de este caso se ha venido dando, no solamente en los medios de comunicación, sino en otros países del área. Yo creo que es importante ya investigar y en el hipotético caso de que no haya ningún tipo de indicio, bueno, pues entonces desmontar eso. Pero en el hipotético caso de que alguien resulte ser responsable de alguna acción indebida, bueno, pues que se actúe en consecuencia. Dominguez Brito, Surún Hernández y Castaño Guzmán fueron entrevistados sobre este tema tras la juramentación de los nuevos miembros del Consejo del Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia.